Pero más me sorprendió, o tal vez ni me sorprendió, cuando los mediadores, reunidos ahí en la casa de los pueblos con todos los señores obispos, encabezados por el cardenal, me leyeron la cartilla, sacaron la estrategia, y ahí decían, ahí decían, ahí decían, hay que cambiar ya a partir del día 11, nos dan un plazo de dos días, hay que cambiar ya al Poder Judicial, al Poder Electoral, a la Contraloría, a todos los pueblos del Estado, a la Asamblea Nacional, y hay que quitarle al presidente. Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas, eran parte del plan con los golpistas, y me duele mucho decir esto, porque yo le tengo aprecio, aprecio a los obispos, les tengo aprecio, les respeto, soy católico, pero ahí ellos tienen posiciones, uno de mayor confrontación, otro diría yo más moderada, pero desgraciadamente siempre se impone la línea de la confrontación, y no la línea de la mediación. no acaban de entender que una mediación es para sentar a las dos partes y escucharlas a las dos partes, y no tomar partido el mediador, y decir, se tiene que hacer esto en tantos días, en una semana, un golpe de Estado quería provocar en Nicaragua. Yo no sé si todos los obispos, quiero creer que no todos los obispos, quiero creer que el cardenal no sabía nada de esto, pero muchos templos fueron ocupados como cuarteles para guardar armamento, para guardar bombas, y para ahí salir a atacar y a asesinar. Gracias. 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 Gracias.